Aquí la Iglesia del Divino Niño desde Puerto Alegizamo, Putumayo. Un día nublado, pero fresco, acogedor. Observamos una vista tranquila, serena, calma, llena de paciencia. La Iglesia de nuestro Divino Niño, a quien le demos muchos favores, y a quien le agradecemos muchos favores en nuestra vida. Gracias Dios, gracias Divino Niño por ser ese intercesor. Gracias, gracias Divino Niño. A ti ese cielo azul en el intermedio de la unión de las aguas. Gracias Divino Niño, gracias Divino Niño, gracias Divino Niño desde el canal Carlos Eduardo Villegas Ordega.